¿Pero quién me dice el que soy? Bueno chicos, pues bienvenidos a Clash Royale de nuevo Y hoy como veis tengo nuevo fondo, nuevo de todo Me lo he estado currando y he estado entrenando duro, muy duro Pero bueno, ya sabéis que, bueno, hace nada hice el cofre del clan Ya veis que el clan pues está más a tope Y bueno, últimamente, y ya sabéis, bueno, ya visteis en Instagram Cómo me salió el tronco, el maldito tronco Así que si bajamos está aquí abajito el tronco, el que me tocó Pero bueno, vamos a ver qué sale, por aquí, por aquí, bueno Voy a guardar unas cuantas cuaretas Espero que, madre mía, cómo está esto de fuera O sea, yo veamos, yo veamos Esto no es normal Vale, voy a esperar que lo baje, o sea, que esto no es normal O lo bajo o no se oye Vale, pues ya sé lo que voy a hacer, bajarlo de El audio de De que vosotros lo veáis, pero bueno Vale, voy a intentar defenderme lo máximo posible La verdad es que esto es súper incordio O sea, no me oigo a mí mismo Bueno, ya veis que las cartas que llevo Tampoco son grandes cosas Son normalillas para la arena Para la arena que estoy, supuestamente, son altas No os voy a mentir, pero bueno Voy a intentar hacer diferentes combos Con los cuales intento defenderme Para el verdugo El verdugo se nota que está súper chetado, ¿no? Vale, voy a tirar el Mi querido minero A ver si con él se distraen Esto lo tiro para acá Bueno, mejor Bueno, a lo mejor si dura Para ver, tirarle para atrás A ver, medio, a ver si no me hace daño No me tires No me tires Vale Vale Eh, lo has No puedo O sea Le he liado, le he liado muchísimo Le he liado muchísimo Porque es que si tiro esto Me lo va a reventar El rompe este El romperrocas Me cago en su padre Ah, bueno Me la tira tarde Cuando ya no ha valido mucho la pena Pero bueno Voy a intentar sacar otras cartas Que yo pueda Jugar con ellas La verdad es que se nota que está alto esto Madre mía Mi padre cuando eso Tira Este tío está sordo Vale, voy a intentar tirar el verdugo Por aquí Un poquito más atrás Y el minero Aquí Ah, mierda Vale, a ver si Aguanta un poco el minero Y el verdugo Puede hacer algo Vale, voy a intentar tirarlo Por atrás Ah Qué mal, vale Vale Hay más a torre Y la tengo muerta Pero por ello No tengo que dejarla morir Así puedo voy a meter Malditos esbirros Vale, que veo como esta parte A la pierda En serio Me da algo Vale Esto es muy lento Si el megasbirro Muere enseguida Tiramos montapuerco Hay que romperle la torre Como sea Y luego defender Como haga falta Vale Voy a intentar tirar esto Oh No Vale, doble Voy a intentar la doble Por si me tira un Aunque se han concentrado mucho Oh Ha fallado Vale, ha fallado Perfecto O sea, me viene esto de perlas Vale, ahora mismo puedo hacerle muchísimo daño Con el mango Con el mago Y La oleada ahí Ah Vale, bueno Se va a intentar Se va a intentar Ah, venid a por mí Vale, buena Vale, a ver si Ah Todos de una Me cago en todo Vale, a ver si con esto Vale, tengo que hacerle daño Como sea No puedo dejar que me gane 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 No, 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 no No me lo puedo creer Pero como me ha podido ganar de ahí En ese momento, tío Tras esta derrota Inesperada Cuanto todo menos Inesperada Pero bueno Bueno, vamos a jugar una nueva partida Espero que Bueno, ya habéis visto que No soy gran cosa del otro mundo Y que bueno, a ver Yo no lo intento Intento hacer lo máximo que puedo Pero es que a veces Que me superan Vale, voy a intentar jugar con el verdugo Desde atrás Vale, perfecto O sea Vale, está en inglés el juego Aquí Por lo que estoy viendo Vale Yo creo que puedo conseguir Redalentizarlos así Vale Me puede sobrevivir eso bastante bien Si tiro todos juntos Vale, se alinean Ah Me han jodido vivo Me han jodido vivo Me han jodido vivo Me ha jodido vivo el príncipe Me cago en todo Sus muelas, vale Ahora lo que nos toca Es reducir el gasto Como sea Vale, esa zona Esos van a morir Efectivamente Esos no van a durar Voy a tirar esto Tiene que haber tirado minera de arriba Lo sé Pero bueno, macho Es que el cerdo La voz es súper graciosa O sea Es súper graciosa el cerdo El montapero que diga Perdóname A este incultismo Vale, a ver Nueva estrategia Vale Vale Esta torre ha caído Esta torre ha caído Esa torre ha caído Esa torre ha caído Llega a sobrevivir la torre Y hubiese flipado Un poquito Vale Minera cuando pueda Tiene que haber ahorrado Un poquito No me llega el tiempo Vale, sí Ha llegado el tiempo Perfecto 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 Vale Entre esto y esto Yo creo que puedo Me lo puedo tirar para un lado Pero bueno Ya es tarde Es que Poco voy a hacer Vale Así se lo cargan Así se lo cargan Así se lo cargan O sea es que como llegue tío Esto es horroroso Es horroroso El mago de los narices El príncipe de las narices ¿Quién me saca un príncipe? Vale Voy a tirar un mago Un poquito al lado de la torre Mal tirado Porque si me hace daño Me hace daño a ambos Pero bueno Así por lo menos La torre me ayuda un poquito Vale Esa torre tiene que caer Como sea Y la otra la tengo Bastante dañada Vale Voy a mantener el isir Ahora no quiero jugármela mucho Vale Quiero jugármela así Y así Vale Bueno O sea Buena 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 Vale Vale Verdugo tengo que sacrificarlo Si no me matan Me matan Me matan Si no me matan igualmente Pero bueno A ver Esa torre por favor Que no caiga Esa torre no puede caer Por favor Esa torre no puede caer Por favor Me cago en el príncipe De las narices O sea Cuando quieren me hacen siempre Un daño brutal A ver si tiro el minero A ver si esto hace un poco de daño Ahí está Un poquito más de daño Mago por favor Ahí está Perfecto La otra torre rápido Tenemos que ir Máxima velocidad Doble montapuerco Yo creo que puede hacer bastante daño Y lo que me tire ya lo puedo desviar un poco Vale Esto no me tiene que hacer daño No me tiene que hacer daño No me tiene que hacer daño Para que yo pueda ganarle Vale Tengo que tirarle algo rápido El minero No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dejar 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 Tío Que mala suerte O sea Le hemos tenido Contra las cuerdas Todo el rato O sea Ha sido una continua batalla Vale He perdido dos sellitas Yo Esto Es increíble No sé lo que hago No sé lo que hago 2005 Bueno Vamos a continuar No Esto que no pare Esto que no pare Esto todo el rato Para adelante Ahí luego sale Un pequeño remake Con todas las derrotas Me voy a quitarme Ante todo esto Porque siempre Me tocan un poco Las narices Me lo voy a intentar Jugando en bajo Desde atrás Mi táctica Es bastante simple Con este mazo Que es salir Cuando esté desde un lado Vale Buena Buena Esa Vale Si se la juegan Puedo jugármela Ahí está Salir Oh Perfecto Me la acabas de dejar Perfectísimo A huevo A huevo Esto aquí Para defender Ay ¿Dónde vas? Que no llegas Ay Ya lo siento Macho Y yo Uf Un poquito de daño Te voy a hacer ¿No compañero? Yo me la haría mirar Yo me la haría mirar Que esos esbirros Te han hecho bastante daño Ahí arriba Pero como os he dicho Que es un poquito también De suerte Vale O sea No he gastado nada De le hiciera apenas Y ya le he hecho Un muy buen ataque Voy a intentar Tirar hasta dos cositas Me cago en todo Bueno A ver si el A ver si el ¿Tú tienes exámenes? ¿Exámenes? No Obviamente no tengo más exámenes Si no No estaría aquí jugando Compañero Me está haciendo vídeos Para Youtube Bueno A ver Ya es cuestión De defender un poquillo Un poquitín Voy a tirar El este Que ahora cuando viene Los esqueletillos Me pueden ayudar bastante Vale Perfecto O sea Vale Ahora tiro esto Y está más que muerto Los Los forrados de elite Han muerto como si nadie No me han tocado todavía Las torres Recordad que estamos Atacando la La zona del medio Y todavía no me han hecho Daño Apenas Vale Ahí están Mis queridos Vale Este tío Se está llevando por vencido Me está intentando hacer un ataque De la leche No 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 Me acaba de hacer un daño ahí brutal Me acaba de hacer un daño ahí brutal No puedo permitirme otra de esas Fallarla Vale A ver si esto No 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 Nada de daño Nada de daño Vale Perfecto Tenemos torre del medio Se tiene los 35 Hay que jugar muy bien Llegando Vale Voy a tirar esto por medio O sea Me da igual Si llego Si llego Le voy a hacer mucho daño Si llego Le voy a hacer mucho daño Y le va a dar un poquito igual Lo que me dé Lo que me hago aquí Vale No me voy a hacer tonto Ahí está Tres estrellitas para sacar Vale He podido perderla también De momento Pero bueno Hemos conseguido mantenernos 30 coronitas que nos llevamos ¿No? Bueno pues 2.132 que mantenemos Bueno Yo creo que puedo echar una última Como última partida del vídeo Porque han sido muy rápidas Y luego si no Vale una recopilación Pero bueno Yo creo que están bastante bien Para volver a Clash Royale Es que no sé A ver Yo como táctica en Clash Royale La mismo Estoy Ya sabéis que estoy aprendiendo Porque Soy bastante malillo Por lo era Y ahora ya estoy Mejorando un poquillo Vale Creo que voy a tirar esto por aquí Vale Estrela un poco Esto lo he tirado para acá A ver si lo llevan al otro lado Y no me ataca Se gira Perfecto He conseguido que se gire de lado Por una parte buena Por otra mala Vale Creo que me hace más daño Ese lado Que este ahora mismo Aunque vale Ya hemos visto antes Es que hacen bastante daño Vale Tiene que haber ido al otro lado Pero bueno Ahora mismo Estamos Que si Que para chica Que para allá Ambos tenemos Torres tocadas Pero bueno Yo Vale Tira otro maguito Y de sobra Sobrevivo Esa zona No va a ser un problema Ahora mismo Vale Es que me encanta El juego en inglés No sé por qué Lo juego Bueno es que como En el móvil No digo tampoco El juego No lo tengo No me gusta Vale Ya está gastado Es que voy a tirar rápido El cerdo A ver si El montaporco A ver si llega Y conseguimos algo Vale Vale Puede ser bastante Provocativo eso Vale Tengo que jugarla mucho Que es para cuando Esté a punto Vale O sea Me la he jugado demasiado 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 Vale El gigante No tiene que haberle dejado llegar Vale No tiene que haberle dejado llegar Me va a reventar Me cago en todo Cago en su raza Vale Yo creo que con esto Oh Perfecto Me has metido los esqueletos Ahí en medio Eres un genio del mundillo Chaval Eres un genio del mundillo Vale Eso sobrevive de sobra Voy a conseguir Elixir poquito a poquito Vale No voy a meterme ahora En batalla Creo que voy a tirar Minero a un lado Y luego detrás El Vale Voy a tirarlo ya Vale De sobra Sale Ataca a un lado Vale Perfecto El mago me la ha tirado al otro lado Así que Ha perdido Esa torre La ha perdido Ahora mismo Como Siga así La ha perdido A puntico Ha estado Vale Estoy a tirar por aquí Un segundo mago Posiblemente Me haga muy buena ayuda Y luego si puedo con esto Perfecto Estaría perfecto 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 Me cago en todo Me va a reventar la torre Me va a reventar la torre Pero bueno Tenemos otra torre La otra torre La tiene muerta Si no Para el tornado Ahora mismo Y la torre Cae Fijo Eso Eso cae Eso tiene que caer Eso tiene que caer Tío No me diga Vale El minero se lo hace Ahora mismo O sea Ahora tenemos que aportar Los centrales Ah Está muerto Ah Está muerto Perfecto Vale Yo voy a defender Por ambos lados Ahora mismo El la tiene un poquito Más tocada Pero bueno No quiere decir nada Eso Porque siempre pueden Darme la vuelta De cualquier forma La partida Voy a intentar A ver si se queda en medio Se me ha quedado Con unos cuantos Mierda Me ha tirado la bruja En ese último momento Me ha reventado Pero bueno Ah Muy altirado ahí Vale Eso no llega ahí Ni de broma Tiramos Ahora es ataque Busivo Es decir Ahora hay que intentar Atregarle como sea Vale Ha llegado todo ahí Ha llegado todo ahí arriba O sea Eso tiene que caer como sea Eso tiene que caer como sea Eso cae Eso cae Dime que cae No Ahí está Perfecto Hay otras tres coronitas Para mí Para la saca La ve ¿Veis? Que está todo muy rañido Pero suelo llevarme las victorias Y en caso de las dos primeras Pues me ha salido todo mal Pero bueno Yo creo que está bien Por el día de hoy Una primera recuento Así más o menos Tanteo Por cierto Ya os tengo que deciros Que he perdido El desafío de la bandida Me lo dejé a mi hermano Y bueno Para dejárselo a un amigo Y a mi hermano Pues no he conseguido Más que dos victorias Creo Y perdí a las tres Y ya está Y o sea Tiene que haber jugado yo creo Pero bueno Me quedan cinco Gemas No creo que No creo que llegue Porque una vez que Aunque me meta No valdrá Porque termina O sea No Tendría que jugarlo súper rápido Y no me convendría Voy a jugar un desafío clásico Así como otros Y estaría bastante bien Pero bueno No sé Yo creo que hasta aquí El día de hoy Estaba bastante bien 2.165 copas Nivel 9 Y bueno Yo estoy en mi clan Que ya os he comentado al principio Es que Bueno chicos Espero que os haya gustado la verdad Nos vemos en la próxima Si os ha gustado el like De verdad Si queréis que vuelva a subir Si yo no veo like Yo no vuelvo a subir Cada Royal Porque yo me condeno muchísimo Con este juego Y espero que nunca lo veáis Porque Puede ser muy mal la gente Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao chao Y por cierto Si algún día Martes o jueves Veis que no subo vídeos O me dais por muerto O porque tengo muchísimos problemas a la vez Así que chicos Nos vemos Chao Chau